La otra es un calabón, que no tiene como le digo yo, pero no tiene que poner un pavo. Chú, gallina. Gracias. ¿Qué más? No me muerda. Allá abajo donde construyeron Don Juan, abajo donde Don Uriel, los días de Don Uriel. Esa. Chú, no, no le va a echar pico a la cámara. Es celular y cámara. Sí. Ah, esto es un El Gildia Rey, es otra marca. Sí. Ah, esto es un color. ¡Gracias!